muy buenas chavales bienvenidos hoy simplemente os quiero enseñar rápidamente las novedades que tienen las plantitas aquí podéis ver esta sarragenia cómo va a ver si soy capaz de enfocar la bien ahí la tenéis está preciosa creciendo muy bien como podéis ver les he echado hace un ratillo unas hormigas y ahí la tenéis nadando la tenéis Y las cefalotus que están preciosas y echando un montón de jarros nuevos. Gracias por ver el video. ¿Todos los esquejes de cefalotus van a morir? Lo estoy viendo, están muy mal. Deben de tener las raíces podridas por exceso de humedad. Estas otras que ahí están, con pocas novedades. Estas las tengo aquí, un poquito a modo de invernadero. A ver si les va un poquito mejor. Y aquí tenemos la ventrata con el jarro este que saco, que se ha puesto enorme. El jarrito chiquitín, ahí lo tenéis cómodo. Luego el jarro saliendo por ahí al fondo. Por aquí encima tenemos otro, ahí lo podéis ver. Y vamos a ver cómo van estos de por aquí. El que había ahí debajo, ahí lo tenéis. O sea, ya está tirando. Y por allí, ahí lo tenéis a ver, ha salido un par de jarros más. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Gracias. Y ya se me ha hecho muy largo el vídeo Espero que os haya gustado Un saludo amigos